Ave María Morena Ave María Morena Y mañana yo me muero Ave María Morena Tienes cuantos Ave María Morena Cómite bien que la guaranera Mira si contigo Marquezal Ave María Morena Si yo me muero mañana Mira que me arriesgo Ave María Morena Y mañana yo me muero Ave María Morena 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 A mí, a mí, a mí Ave María Morena El mamarú ayer, el mamarú ayer, el mamarú ayer Padre María, Novena Padre María, Novena Está diciendo Y de esa mujer Novena Novena ¡Es así, es así! Novena 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 Madre María Morena Mañana yo me muero Madre María Morena ¿Cuánto tienes, cuánto vas? Madre María Morena Yo me muero mañana, mira que me dejo Madre María Morena 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 Con herido